En una colorida inauguración y con un marco de más de 10.000 personas asistentes, se abrió el telón del Campeonato Mundial C20 de Fútbol de Salón en Valledupar. Vamos a rendirle homenaje a nuestro departamento. Las 12 selecciones defilaron por el Coliseo Julio Monsalvo Castilla. Luego las autoridades del certamen ofrecieron un pequeño discurso. Posterior a ello, la banda de Baranoa Atlántico inició la muestra folclórica. El grupo Chingale de Valledupar fue el protagonista del plano local. El cierre del acto inaugural lo hizo Jorge Mores, cantante y autor de la canción oficial del certamen Valledupar es Mundial. La pelota pequeña comenzó a rodar en la capital del Cesar y el campeón del Mundial C20 se conocerá el próximo domingo 25 de noviembre. Argentina ostenta por ahora ese galardón. La pelota pequeña comenzó a rodar en la capital del Cesar y el campeón del Cesar y el campeón del Cesar y el campeón del Cesar.